Música Y este año, en el mes de febrero, tuvimos la suerte de caer en esta fiesta. Con las cámaras de Gileteando, yo particularmente, Marcelo Pellejero, hace 21 años que estamos en la animación de este espectáculo. Pero mostrarte la fiesta nacional del reservado, mostrarte Laguna a las Encadenadas, para nosotros, por la pantalla del 9, el programa Gileteando, es un honor porque realmente vamos a mostrarte una fiesta buena y un lugar maravilloso. Laguna a las Encadenadas le llaman a este fin de semana, o estas dos semanas, alrededor de la parte de Gileteada, las vacaciones del pobre. Porque hay un montón de gente de trabajo, de la zona, de Bahía Blanca, de Pigüé, de toda la zona, que se toman las vacaciones en esta fecha para poder venir a la laguna. Y ya vas a ver todas las ranchadas, todas las casillas, todas las carpas, casillas chacareras, algún lechón que sacaron del freezer y lo colgaron para que se vaya estirando en la noche. Y cada una de las ranchadas, cada uno de los fogones, vas a encontrar esto. Una familia, varias familias unidas, un lugar maravilloso, gente que la viene a pasar muy bien. Y de Yapa tenés mucha diversión en las noches también. Promocionamos, te mostramos, a través de Gileteando, un lugar maravilloso que está ahí no más. La ruta 33 entre Pigüé y Bahía Blanca. Partido de Saavedra, Club de Pesca y Turismo de Pigüé, Laguna Las Encadenadas. 51 años tiene este club y otro tanto de la parte de Gileteada. Bueno, el control de alcoholemia. Emiliano Lali, uno de los campeones que está visitando la fiesta también, su campeón en este caso, este año. El negro Montiel, con su nieta, con los nervios que anticipan, por supuesto, la coordinación de un espectáculo. Y la simpatía de Cacho Altave, quién sabe quién saludaría. Nano Lemmin y Don Egardo Marqueira, en una yunta de Tobianos, aparecieron al tranco en el campo de Gileteada, porque son los capataces y los primeros pingos que reciben con un aplauso. El negro Montiel lo va llevando a Franquito Tegui, no sé pa' dónde, y mirá cómo el gentío se vino. Hace un ratito en la antesala vimos toda la gente en sus ranchadas, en sus campamentos. Ahora se vinieron todos porque comenzó la Gineteada. Y porque Emiliano Lali, con el casco puesto, está topando al 21 de Elizegui. Y el casco es un tema de responsabilidad de los jinetes. El que lo quiera usar va a estar al servicio de todos los jinetes en los escenarios de Gineteada. Me lo pierde, quedó arrolladito Emiliano Lali. El 21 de Elizegui, un potro corcoviador. Para desprenderse lo de Emiliano del lomo, tiene que ser corcoviador, ¿no? Pedro Morales, en el remolino del pago chico. Pedro Morales dijo, largue nomás, haciendo visera con el brazo. Ahí estamos, lo manotea, sale con todo el remolino del pago chico. Hablamos de la sangre, la genética del pago chico. Y bueno, allí estuvo ganador el jinete Pedro Morales. Emiliano Palma, en la copetona de la marca de Elizegui. Emiliano Palma también está luciendo el casco. Yo digo, el casco y tal vez el chaleco van a empezar a estar en los escenarios de Gineteada, opcionalmente, para el jinete que los quiera usar. Emiliano Palma, que me lo pierde, la copetona de Elizegui, que salió muy fuerte. Y bueno, pegamos una vuelta. Mirá qué escenario tiene la fiesta nacional del reservado. Laguna, las encadenadas. La gente de Montehermoso, que dijo presente. Y no nos vamos a cansar de ponderar y de mostrar esta gente que viene a pasar tan lindo fin de semana. Juan Cruz Quinteros, en la ceniza del pago chico. Sale la ceniza. Ahí está, se puso de punta, se fueron al suelo, no le pudo salir junto el hombre. Y se va la ceniza con muchas ganas de corcoviar. Cruz Varela, en la mosca de la marca de Tolosa. Saludamos a los hermanos Tolosa de los pagos de Pringles también. Grandes tropilleros. Ahí estamos, nos caímos al suelo los dos. No pasó nada. Lo vamos a ver otra vez. Mirá cómo lo echa el cogote. Cruz Varela es un chico, es un hombre que está jineteando mucho. Y bueno, allí me lo desprende la mosca de Tolosa. Alfredo Rego. Para cerrar este bloque, Alfredo Rego en el rancho de la marca de Cacho Altave. Ahí lo tenemos al rancho, un caballo alazán que se volvió sobre el rastro. Alfredo Rego es un hombre de a caballo, sin lugar a duda. Con el cuero tendido, que es difícil la monta, quedó entre las patas y no pasó nada. No pasó nada, pero nosotros vamos a tomar lo mejor de nuestro país. Y seguimos jineteando. Pero es el club de pesca y turismo de Pigüé, Laguna Las Encadenadas, para ativarle con algún nombre completo. Y esto es lo que sobra. Yo saludo a mi cocinero oficial de las fiestas de acá de las flores, de mi pago del Carmen de las Flores, a Don Nito Constancio. Le mando un abrazo con toda su gente. Estos chicos andan bien para este juego porque para jugar al truque hay que mentir. Y todos esos que están en esa mesa, se los digo yo, son flores de mentirosos. Pero están en la ranchada del Negro Montiel. El Negro Montiel y su familia son los coordinadores de la parte de campo, de la parte de jineteada. Miren qué imagen, qué imagen cubierta por muchos árboles, para comodidad del público, la laguna, el escenario de jineteada que es cuidado durante todo el año. Y Ricardo Argentieri, que fue uno de los pioneros que empezó a usar casco junto con Jorge Aristegui. Le salió de reculada el caballo, es la patrona del Isegui. Y Ricardo Argentieri la midió medio larguito. Es difícil esta categoría con el cuero tendido, no tengan dudas de eso. Hablo con conocimiento, tampoco fui muy de a caballo yo y no puedo hablar mucho de jinetear. Pero decían los mismos jinetes que por ahí la clina, con la soga entre las manos, es mucho más firme que el cuero tendido. Porque hay que medirle, le riende muy bien, que si está corto te pasa para adelante, que si está largo te baja para atrás. Gastón Mario, de Chascomús, en el caburé de la marca del Pago Chico. Buena cintura, buen brazo, coraje, agilidad, todo lo que tiene que tener un jinete. Que allí se queda Gastón Mario como pensando me perdió. Diego Fernández, de la zona de Bragado. Diego Fernández también se llegó a la fiesta a topar la pulpera de la marca de Cacho Altave. Club de Pesca y Turismo de Pigüé, muchas gracias porque hace 21 años que me sufre sobre el escenario Walter Mosegi en la animación del espectáculo. Miriéndole en riende, segundo Varela, allí lo tenemos en el sureño del Esegi. Mirá como lo echó adelante el cuero y me lo pasó por arriba de la cabeza. Pero lo vamos a ver con más atención por la pantalla del 9, programa Gineteando, estamos en Laguna de las Encadenadas. Y en la jerga de los jinetes, son gracias del oficio y pueden pasar estas cosas también. Carlitos Lali, el de Coronel Vidal, el de los Pagos de Arbolito, el de la Despreciada, del Pago Chico. Estos Tobianos y Tobianas. Corjo vean muy bien, de la cría de Pago Chico, vieja sangre de Arroyo Corto. Pero Fausto Iglesias en la China de Tolosa, Fausto Iglesias, allí lo tenemos. Guarda que este flaco es de a caballo, se plantó la China allí de Tolosa a Corcoviar. Mirá como Corcovea la potra, mirá que de a caballo está el hombre que ni lo mueve del cuero hasta que llegan los chicos apadrinadores. Y se quedan con Fausto Iglesias. Antonio Correa, en la Chucky del Fogón. Se va la Chucky, se va Antonio Correa y qué cortita fue la conversación porque ahí nomás me lo revolea, lo pasó para adelante el cuero y al agarrarlo con la cabeza, me lo revolea Antonio Correa. Emiliano Gardiner, en la coscoja de la marca del Fogón. Mamita querida, qué ganas de Corcoviar tiene la coscoja y me lo pierde para el cuero tendido. La verdad que hay en potencia una futura reservada con esta potra de la marca del Fogón de Pringles. Y para que me lo pierda, yo siempre digo, a los caballos hay que entrar a mirarlos cuando bajan hombres de esta categoría. Sebastián Rego, en la yerbera de la marca de Leos. Vamos a ver la yerbera, si tiene yerba, mi amigo Sebastián Rego. Parece que sí, ahí está, martillo fuerte, se vuelve y también me lo pierde. La potrada corcovió muy bien, el espectáculo fue muy bueno como siempre. Ahí en Laguna Las Encadenadas durante los tres o cuatro días de finestar. Martín Quinteros, en la media vuelta de Leos. Vamos a ver si pega la media vuelta, amagó a volver, si se volvió o no más. Me lo ladea, me lo ladea y me lo pierde la vuelta. Por algo le pusieron la media vuelta, parece que estaban adivinando el amigo Leos. Juan Lali, en el Mata Yuyo de Leos. Vamos a ver Juan Lali, los chicos Lali, los de Coronel Vidal, los del Pago de Arbolito. Se vuelve el caballo, donde asentó con las manos, se volvió sobre el rastro y ahí en la vuelta me lo pierde, a Juan Lali de los Pagos de Coronel Vidal. De Juárez se llegó Franco Campoamor, con toda la historia de la sangre, con toda la historia de su padre, campeón de Jesús María. Se llama La Vista Gacha, de la marca de Leo, se fueron al suelo. Y Franco Campoamor, que no le pudo salir junto. Fijate cómo hocicó el caballo y vuelve a rear pie. Pero Franco estaba para quedarse todo el día arriba. Un chico muy de a caballo, muy buena cintura, buenos garrones. Franco Campoamor, de los Pagos de Juárez. Y me cuentan los jurados, Javier Quinteros, Walter Rodríguez y Julio Pratura, que el tercer premio es para Pedro Morales, en el Remolino del Pago Chico. El segundo premio para Fausto Iglesias, en la China de Tolosa. Y el primer premio es para el hombre de Chascomús, Gastón Mario, en el Caburé del Pago Chico. Mario Goy, de Puan, que es la voz de las noches y a pedido de la comisión, me tocó presentar a un amigo, que es Carlos Ramón Fernández, que nos conocemos tanto, que nos criamos en dos estancias al hambre de por medio. Así que fue un gusto tener un ratito, una participación en las noches del festival. Miren cómo se llenó todo el campo de público, porque toda la fiesta se metió adentro del campo de Girardiada. Y este es Carlos Ramón Fernández, que por supuesto, después de esta actuación maravillosa y muy aplaudida por el público, charlaba con las cámaras de Girardiada. Hace diez años que venimos consecutivamente a la fiesta de las encadenadas. Así que bueno, para mí es un orgullo poder volver año tras año a pedido de la gente. Es un gusto, es lindo regresar, porque señal que uno dejó una marca en el lugar donde estuvo. Así que bueno, feliz y contento de estar un año más en una fiesta de las muy buenas que tienen como Gineteada. Ni hablar, una de las mejores que tiene el país diría. Estuvo confiado, con mucha confianza al escenario, porque es como mi casa. Hay muchos de los años que no arreglamos de precio. Vengo sin arreglar de precio. Y eso es muy importante, porque tienen confianza en mí y yo en ellos, que son gente de una institución muy seria. Gineteando es casi como una parte más de cada hombre de campo, de cada persona que le gusta el tradicionalismo, lo campero. Es una parte más, porque ya nosotros, mi hijito que tiene 11 años, él está esperando que llegue ese momento hasta la hora, mirando el reloj para saber que está el programa. Gracias por todo, por existir, porque si no nosotros no existiríamos tampoco. Gracias.